Suavemente, tristemente, nieva soledad en mi corazón Si me quitas tu amor, tengo frío Mi refugio tú, mi medicina tú Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué es lo que duele Si es tan solo amor Escaleras que se pierden Me vuelvo pájaro, subo volando a ti Como una isla en el mar de tu vientre Hoy hundiéndome, sigo atado a ti Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué es lo que duele Si es tan solo amor Emociones, sensaciones Tienen el poder de acercarme a ti Oh, dame fuerza, mucha fuerza Que un instante así no tenga fin Si esto es amor, no sé qué es lo que duele Si es tan solo amor Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué es lo que duele Si esto es amor, no sé qué es lo que duele Si esto es amor, no sé qué es lo que duele Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué me da miedo Si esto es amor, no sé qué me da miedo